¡Erro, chulo, no ve esto! Va a ganar la cuerda, chato. Toma, Vesto, toma. ¡Dale, dale, dale, empieza! ¡Epeyido, apeyido! ¡Epeyido, de rápido! ¡Erro! ¿Sabe primero la plata? Ah, bueno. Ok, despacio estarán pita, abuela. ¡Erro, te lo ha metido Vesto! ¡Gane! ¡Gane! ¡Gajajajaja! METIÓ EL PRIMERO METIÓ EL PRIMERO Pero dale 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 Yo creo que la suerte la tiene el martillo de Beto Vamos a cambiar el martillo Va a cambiar el martillo Vamos 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 a cambiar el martillo Este palo esta muy duro de este lado Es duro ni que nada Se siente el martillo Tengo las mismitas de 20 Mira la ciudad que me tengo Te voy a hacer un reto aquí Usted no se mete en eso Me estoy esperando Te voy a llamar No grites No, no grites Si yo hablo es duro Yo no fui militar Que que? No voy a gritar duro Te estoy esperando Venga No va mi hermano Me voy a ser alegre hoy No creo Me voy a ser alegre como mucho ¿Todo bien? ¿Que? Venga Venga Siéntate 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 Pero relajate Ven a aplicar Esa martillo Esa pundilla ¿Qué es eso palo? Te tengo un reto Aquí Los dos aquí Facilito Ay El que meta Estos cinco clavos Aquí Tan 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 El que los meta los cinco Es el primero ¿Qué? Se gana Lo que tu quieras aportar Estoy dispuesto a lo que sea No ¿Cómo así? No te entiendo bien Mete cinco clavos O sea si yo Aquí Ahí fue el siguiente Exactamente Ah Ahí Es fácil Dale Lo que tu quieras pues Si No Pero no así es tan fácil ¿Qué? Hay que tener los ojos Ay Ahí está la puntería Es la puntería compadre Vale Va ¿Quién dijo mío? ¿Cuántos vamos a juntar? Lo que usted quiera Ahí Nueve Diez 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 por dos No creo Vamos a doscientos Vamos a hacerlo a Richard Vamos a hacerlo a Richard Vamos a hacerlo a Richard Cuente 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 Uno, dos, dos Y doscientos Cualquiera que te quieras poner ¿Quieres esto? Sin mirar Sin hacer trampas Si Un jeje No voy a hacer trampas Tienen que agarrarse bien Tienen que agarrarse bien Porque si llegan a pelar un ojito por ahí Eso no va Eso no vale Ya tienes uno ensaltado ahí Agarra el matillo Y los colos Vamos a ver Vamos a ver No, Richard nos avisa Vale pues Eso es A la cuenta de A la cuenta de uno Listo Dos Dos Tres A la vez Por el otro Dale 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 Para que lo tumbate Para que lo tumbate Ya no estoy el primero Vuelve y juzga Espérate, ya cambió este entonces Mire, mire, mire No, pero es que yo no le di ni una Ahí sí le aplaste todo, le pegaste igual al lado Espera, espera Ey, 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 está haciendo trampa Ya voy a volcar ¿Que qué? No, no, no No, no, no Sí, pero sí Pero es que tú estabas practicando aquí antes que yo llegara No, yo no estaba practicando Eso es puntería cierta Son cinco clavos, no canta victoria todavía Son cinco clavos No canta victoria todavía Ay, 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 ay Llevo el primero Llevo el primero Vamos, vamos, a la cuenta de uno Una vez Dale, dale Dale, Beto, dale Dale Dale, dale Dale Uy, metí el segundo 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 Ya, bro, qué difícil para la puchilla Ya, metió Y mire Hasta los teques, Dios remanga 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 No, J Vamos para el tercero Es que tú le tiras al nadie Se te va haciendo trampa, te estoy viendo, viste Acá está dorcido, espérate, Beto Déjame enderezarlo Pero yo puedo seguir con él mismo, no? Claro Ay, pero que son cinco Son cinco Son cinco Dios mío, señor Dame jueza para meter tencero Dale No creo Dale, dale Dame jueza para meter tencero Dale, 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 Beto, dale 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 Dale, Beto, dale Dale, Beto, la están pelando, pero dale, Beto Dale, Beto Espérate No, Beto Dale Ya la he metido, ya la he metido Ya la he metido Ay Ay Ese quedó torcido ¿Qué? Ese quedó torcido Está más de cincuenta centímetros No, metido No, ese no se vale Está más de cincuenta Ese no se vale, ese quedó torcido ¿Cómo no se vale? Ese no se vale ¿Cómo no se vale? Y llevote Y llevote Y llevote Y llevote Y llevote Llevote Ey, ey Llevote Y tú no echaste Pero dale, dale, dale Dale, dale Pero dale No, 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 no Mierda, Beto, te vas a pelar la platica Pero por cuánto Dale, empiecen, empiecen, empiecen Uy, chame, que Dale, dale, Beto, dale, Beto, dale Ay, la pelaste No, no joda Dale, Beto, dale, Beto, dale ¡Vale, Beto, dale! Va, dale, Beto, que la vas a meter Ay, dale, Beto, dale Uy, se cayó, se cayó Dale, Beto, dale Dale, dale No, pero yo no, Beto no crees se me cae el palo de los palos que me metieron esto que es que te va a apelar la plata señor gracias por hacerme con fuerza aquí cuatro palos mira y bien enterrado hasta el fondo que que? muy quieto me falta uno este palo esta muy duro de este lado mira 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 lo que pasa es que tu le pegas al clavo pero con los chodas abiertos así que no, pero espérate, echa con tu lado echa con tu lado, echa con tu lado, a ver mi martillo dame el clavo que me hace falta hey Peyo, y por que si tu tenia 5 clavos y el otro... Peyo, yo creo que la suerte la tiene el martillo de Beto vamos a caminar el martillo vamos a caminar el martillo vamos a caminar el martillo ahora si la voy a clavar no creo se lo diga a menos que tiene el martillo Beto tiene el martillo de la suerte la suerte esta en el cuerpo mio dale Beto dale que ya empezó el Peyo dale Beto dale 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 Peyo dale rápido Beto dale Beto dale dale Beto dale dale Beto dale dale Peyo dale dale ay 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 no ve esto toma ay 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 como te quedo el ojo? es que tu le pegabas a ese lado y lo doblabas ah no le pegabas y lo doblabas ese tiene que no tener salsi si esta aqui, te me di aqui en la rodilla oiga vamos a echar otro vamos a echar otro un solo clavo de cuanto? te voy a apostar 200 barras para recuperar mi 200 un solo clavo un solo clavo vamos a apostar 200 pasame la plaza primero pasame la plaza y aca tu pie un solo clavo de los 400 espere, espere, espere ahí esta bien pero pello pasame primero la plaza ah bueno despacio el trampa y te vuelas 400? si son 20 billetes 400 mil un solo clavo ve a mi gente se puso no joven déjame un clavo asi ay que no joven esta caga mire 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 quieres que me di mire bueno se puso una apuesta va por 800 mil pesos ay magali que hacía tan loca magali espérate que ya me voy a recuperar con esto si bueno voy a recuperar pero deja esta clavando que no me he amarrado bueno bueno espere, espere, espere ay ya esta listo, ya esta listo bueno dale 1, 2, 3 empieza empieza corre, corre, corre dale 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 esta ahogado dios mio señor gracias por hacerlo donde jugué que que? vete toma, toma tu plata esta ahogado esta ahogado, esta ahogado esta ahogado, esta ahogado, esta ahogado falta ahogado, esta ahogado, esta ahogado ahogado, esta ahogado ahogado, esta ahogado, esta ahogado ya ahogado, esta ahogado esta ahogado que te late no joda tu no oyes fuera, 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 fuera pero calma te echas fuera, fuera, fuera tu no oyes tu no oyes que te late no joda échate atrás que me gana que? ahora que? te estoy diciendo la buena que te vaya ahogado ahogado pero ya calma te esperate pero relájate que pasa? relájate ahogado ahogado Beto ven aca ven aca ven aca ahogado ahogado se lo digo al pello que le hiciste trampa se lo digo al pello que le hicieron trampa digaselo se lo voy a dejar bujando vamos a darle 20 pesos no, 20 mil no 40 que tiene 800 no, pero si me ha bajado este día 60 no, me ha bajado 60 pero esta es la caminita de 20 no, mira la ciudad no, mira la ciudad que no te lleva ahí está yo mira la tienda con una bolsa de barro al pello pero que le duro quien será? afe